Es la herramienta DD. Esta lo que nos hace es un backup a nivel de bytes de un dispositivo. Aquí no estamos hablando de directorios, sino que estamos hablando de dispositivos a la entrada. Y ¿Qué problema nos da esto? Es que debemos hacer copia de toda la partición para que al restaurarlo sea consistente. Para que nos estamos llevando todo el file system. Todo lo que hemos hablado antes de estructura de file system, todo eso, nos lo estamos llevando. Entonces, a la hora de recuperarlo debemos mantener esa estructura de file system, ese formato, porque si no, no vamos a poder leer los datos. ¿Para qué nos puede servir esto? Por ejemplo, para hacer backup del primer sector del disco. Lo que hemos hablado antes de que el MBR podría quedar corrupto. Con esto podríamos hacer backup de ese primer sector con la tabla de particiones y guardarlo en un fichero de backup. Aquí le estamos diciendo el tamaño del bloque y el número de bloques que queremos copiar. Si quisiésemos copiar solo el primer bloque, le daríamos 1024 count 1. Y con eso tendríamos la tabla particionada guardada.